Y la cosa suena ra Y la cosa suena ra Scoridoo pap Y el boom 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 Y la cosa suena ra Y ahora me pararé en la jeans toni Te smile para mi skin start, please M Army Y ahora me alimenta Y cuando me sumido Mas siempre mami Saber confianza Imagio EVIL Para la ley Pero aquí me sentí Higo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!